Me acostumbré a estar en tus soluciones, a darte horas de placer y de amor Recambiado ya no soy la niña tonta, hoy te quiero solamente para ti Refugias tantas veces en mi cama y las puertas de mi vida siempre están Abierta estás esperando tu llegada, pero ya estoy cansada ni que una y nada más Confiézatelo a ella, dile lo mismo que un día me dijiste a mí No es libre que haya alguien que te ama, a ver si asienta a compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle, a ver si ella te perdona como yo Y si ella te gusta compartirte si quien te ama, entonces quien se marcha, la que baje la guardia Seré yo Refugias tantas veces en mi cama y las puertas de mi vida siempre están Abierta estás esperando tu llegada, pero ya estoy cansada ni que una y nada más Confiézatelo a ella, dile lo mismo que un día me dijiste a mí Que no eres libre que haya alguien que te ama, a ver si acepta compartirte como yo A ver si tienes el valor de confesarle, a ver si ella te perdona como yo Y si ella acepta compartirte si quien te ama, entonces quien se marcha, la que baje la guardia Seré yo Confiesa hacerlo a ella Que no eres libre que haya alguien que te ama, a ver si acepta compartirte si quien te ama, a ver si tienes el valor de confesarle, a ver si ella te perdona como yo Y si ella acepta compartirte si quien te ama, entonces quien se marcha, la que baje la guardia Seré yo Seré yo Bueno que se escuchen los aplausos Gracias Carmen